El sociólogo Raiti Juárez manifestó que los jóvenes no se están saliendo de agrupaciones, más bien se están uniendo entre ellos mismos en un bloque de juventud, declaraciones que dio a raíz de que líderes estudiantiles han abandonado diversas agrupaciones. Hay que interpretarlo de la manera correcta, ¿verdad? Esto tiene una explicación. Los jóvenes no se están saliendo, los jóvenes más bien se están uniendo entre ellos mismos para hacer un cambio social real. Es un proceso natural, están tomando conciencia de que ya no son objetos de órdenes, si son sujetos sociales y de derechos, y esto es un proceso de democratización, ¿verdad? Que se da a todos los espacios. El relevo generacional y lo que tenemos es una resistencia de los políticos tradicionales para mantener los privilegios, pero el cambio social real es el que está haciendo la juventud, por eso se está saliendo de ciertos espacios que están controlados por la política tradicional y van a ver construirse nuevos espacios donde van a estar liderados únicamente por jóvenes que no están buscando un puesto o unas elecciones, sino una transformación del sistema social, de las relaciones. Entonces se democratizan a todos los niveles, se democratiza la familia, se democratizan las relaciones sociales, se democratizan los partidos, y ese es un proceso que estamos viendo en este momento. Juárez afirma que están buscando cómo fortalecer los espacios de los jóvenes. Lo que vemos es un distanciamiento de la política tradicional y el deseo de afirmar la nueva cultura, la nueva cultura política. Entonces lo que vamos a ver es organizaciones de jóvenes donde estaban estos jóvenes que se salieron de estos espacios, uniéndose un bloque único de juventud que va a proponerle a la sociedad, ¿verdad? Un plan de nación que es lo que no tienen los políticos tradicionales, que es lo que no tienen los partidos tradicionales, no tienen una propuesta de cómo cambiar Nicaragua. Nosotros, la juventud, las juventudes que están ahí en esos distintos espacios, se van a conformar en un bloque y se van a presentar, como se ha estado presentando desde abril y desde antes, una propuesta para transformar verdaderamente Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.